Desde Celo Music, la clase Loca, 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 loca Esto es cumbia romántica mami Para todos los que hemos perdido un ser amado Siempre los llevaremos en el corazón Todas las noches tu recuerdo ir a mi Porque fue el que te perdí Porque esto pasó así No lo puedo comprender Que ya no tocaré tu piel Que tus latidos ya no se entreguen Y al despertar En la cama ya no estás Me mata la soledad Nuestras fotos frente al mar Y tengo que aceptar Que otra vez frente a mí Tú ya no vas a estar Te voy a extrañar Y los besos que te vi nunca serán Tu recuerdo de mi mente no se va Y quizá nuestra vida Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar Te voy a extrañar Y los besos que te di nunca serán Tu recuerdo de mi mente no se va Y quizá nuestra vida Nos volveremos a encontrar Y aunque sé que ya no volverás Quiero que sepas Que nunca olvidaré los momentos Que pasamos juntos Cada risa Cada beso Cada lágrima Siempre estarán en mi corazón Te voy a extrañar Un beso hasta el cielo Te amo Y al despertar En la cama ya no estás Me mata la soledad Nuestras fotos frente al mar Que tengo que aceptar Que otra vez frente a mí Tú ya no vas a estar Te voy a extrañar Y los besos que te di nunca serán Tu recuerdo de mi mente no se va Y quizá nuestra vida Nos volveremos a encontrar Te voy a extrañar Y los besos que te di nunca serán Tu recuerdo de mi mente no se va Y quizá nuestra vida Nos volveremos a encontrar ¿Y dónde nacen los éxitos? C L L C L L C L L Música ¡Gracias!